¡Spectator en tu propia vida! ¡Spectator en tu propia vida! Cuya principal novedad es el multijugador cooperativo, pues podemos formar equipos de cuatro jugadores para escapar de asesinos y psicópatas con un diseño más que aterrador. ¡Spectator en tu propia vida! Descubre tesoros escondidos y ruinas olvidadas y participa en investigaciones científicas sobre el terreno. Podrás emplear coches y camiones todoterreno de todo tipo, además de modificarlos y equiparlos con distintas herramientas para hacer frente a los terrenos más complicados. Se presenta como un thriller psicológico narrativo en primera persona, centrado en la trama, los rompecabezas y la exploración. La misión del jugador es averiguar qué está pasando en la mente de Walter Thompson y qué relación tiene su oscuro pasado con el circo de los hermanos Nelson. El videojuego garantiza una historia única y de gráficos absorbentes, que pondrá a prueba el ingenio de quienes deseen aceptar su desafío. Espera, antes de seguir con esta lista, debes suscribirte para no perderte ninguno de mis futuros videos. Un videojuego que combina el clásico género de rol táctico con la exploración del mundo y un sistema de batalla innovativo para traerte una fantasía épica única en el único estilo de Vanilla Wear. Lucha contra el destino y embárcate en una aventura para reconquistar tu reino, al lado de los aliados más leales, añade su premisa narrativa. Un videojuego de acción, aventura, exploración y descubrimiento en el que debes navegar por una inundada ciudad posapocalíptica, pudiendo descubrir islas y encontrar nuevos aliados para ayudar a combatir a los enemigos en combates isométricos por turnos donde la interacción con el entorno promete ser importante. Caminatas, una buena historia de fondo y grandes melodías para escuchar completamente este desarrollo de Demagong Studios. La secuela del que fuera uno de los primeros videojuegos de acción y mundo abierto recupera a Cutter Slade para vivir otra gran aventura en el planeta Adelpha, resucitado por los Jods todopoderosos. A su regreso a Adelpha, nuestro protagonista encuentra a Talons esclavizados, un mundo despojado de sus recursos naturales y su propio pasado mezclado con las fuerzas robóticas invasoras. En su mano está aceptar la misión de salvar el planeta otra vez. Pisces Interactive trae de vuelta al survival horror de culto garantizando una experiencia de terror psicológico con combate, rompecabezas, exploración y una historia completamente original, aunque con elementos de los primeros títulos. Ambientado en el gótico sur de los Estados Unidos en la década de 1920, la aventura lleva al jugador a recorrer la mansión de Deserto, un hogar para enfermos mentales, tomando el control de dos personajes que permite al usuario descubrir los misterios del lugar desde dos perspectivas, que incluyen escenas y niveles completamente diferentes. En su viaje hacia el oeste prohibido, a Aloy le espera un enorme mundo abierto que recorrer con frondosos bosques, ciudades hundidas e imponentes montañas en el que no faltan nuevos peligros. Horizon Forbidden West nos desafía a luchar en batallas estratégicas contra máquinas enormes y los enemigos humanos que la controlan, dominando diferentes armas, equipos y tramas improvisadas con las piezas que encontraremos a lo largo de este RPG de acción y aventura que es realmente épico. Un RPG de acción de mundo abierto ambientado en el Japón de finales del periodo Edo, en la década de 1860. En su propuesta se desafía a los jugadores a vivir un viaje épico, y sin restricciones como Ronin, en el amanecer de una nueva era. Rise of the Ronin es una nueva experiencia del Team Ninja, que sumergirá al usuario en un mundo históricamente inspirado mientras combina su renombrada acción de combates con katanas y similares, con nuevas armas de fuego que representan la personalidad única de su época. Un RPG de acción y fantasía en el que los usuarios pueden esperar una experiencia para disfrutar en solitario donde se pueda elegir prácticamente todo, desde el aspecto de tu arisen, a tu vocación, tu grupo, cómo afrontar las diferentes situaciones y mucho más. Todo esto llevado a otro nivel gracias a los modelos gráficos, la inteligencia artificial y la última tecnología en gráficos, para que el mundo de fantasía de Dragon Dogma 2 sea verdaderamente inmersivo. Bien, finalmente hemos llegado al final de esta lista, me gustaría que comentaras que videojuego es el que más estás esperando. Ahora no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, y nos vemos hasta la próxima.